A 12.5 kilómetros para la meta, Thibaut Pinot hace un máximo esfuerzo para alcanzar a David de la Cruz, corredor de la Astana que se le estaba yendo y formar nuevamente la dupla puntera de la fuga. A 11.9, otra vez se ve sufriendo a Thibaut Pinot que lucha por llegar nuevamente a la rueda de David de la Cruz. Recordemos que en la etapa pasada, Pinot perdió la etapa en el último kilómetro con el también corredor de la Astana, el Superman López. Estos dos tienen una ventaja de 45 segundos con el resto de perseguidores y a 11 minutos y 56 segundos con el grupo de la Maglia Verde. Pero llega el momento del ataque de Pinot y de la Cruz resiste a su rueda, pero a 11.1 kilómetros de meta se ve que ya Pinot empieza a soltar a David de la Cruz y empieza a soñar con la victoria que hace mucho tiempo no consigue. A 8.8 kilómetros de meta la diferencia con David de la Cruz está en 14 segundos y a 11 minutos y 37 segundos con la Maglia Verde. Llega el descenso y Pinot tirando con toda, pero ya sabemos que él no es el mejor descendiendo. Solo 13 segundos de diferencia y a 4.3 kilómetros de meta se acaba la ventaja de Pinot que es conectado por de la Cruz. Y ya esto se convierte en un mano a mano por la etapa. Se viene el último kilómetro y Pinot se prepara para lo que se viene. Se cuidan los dos esperando el momento clave y se viene la hora de la verdad. Últimos 200 metros. El que se pone por delante es de la Cruz que cada vez aumenta el paso, pero de atrás sale con toda Pinot. Quizás pensando en lo que pasó en la etapa anterior donde el Superman le arrebató la etapa. No quiere sorpresas y le da con todo lo que tiene. De la Cruz no puede responder y Pinot por fin se lleva la victoria muy merecida. Ayer lloraba la derrota y hoy llora la victoria.